¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te muestro los auriculares EVO SR2000. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, como pudiste ver recién la caja, el embalaje donde vienen los EVO SR2000 es más que excelente, no se mueve nada, viene todo super fijo, así que están super cuidados adentro de su caja. Esto es fundamental porque la podes usar para llevarlos de un lado al otro sin ningún problema. ¿Qué es lo típico que pasa? Vos tenés tus auriculares, necesitas transportarlos, los tirás adentro de la mochila, adentro de una valija y ahí se puede llegar a doblar o romper alguno de sus componentes. Bueno, de esto te podés olvidar por completo gracias a la excelente caja que te envía la gente de EVO con sus auriculares SR2000. Pero ahora vamos a lo más importante que es cómo suenan estos auriculares. Obviamente, hacer un vídeo del sonido de auriculares sería algo bastante raro porque los escucho yo, vos no escuchás nada. Así que no importa, vamos a hacer algo diferente que es me voy a tomar dos o tres días para probar los SR2000. En todos los contextos o situaciones diferentes que se me ocurran, tanto situaciones de usos profesionales, semiprofesionales, usos caseros, escuchar música, todo lo que se te ocurra. Bueno, eso voy a probar y comparar con otras opciones para ver cuáles son los puntos más fuertes, más débiles, por qué te convendría o no te convendría comprar los EVO SR2000. Así que nos vemos en dos o tres días cuando haya hecho todas estas pruebas y comparaciones, así te paso un informe súper detallado. Oh, por esas cosas de la ciencia, la tecnología y la magia del vídeo, vamos ahora mismo a mis conclusiones al respecto. Uff, muy bien, fueron dos días completos de probar y comparar estos hermosos auriculares con varias otras opciones. Y no te voy a decir qué otras marcas y modelos utilicé para la comparación, porque la idea de este vídeo no es hablar mejor o peor de tal o cual auricular, sino es que sepas por qué te convendría o no te convendría comprar estos auriculares EVO VSR2000. Así que lo probé, como ya te comenté, en un montón de situaciones diferentes y las conclusiones que saqué son las siguientes. Para usos normales hogareños que podrían ser, por ejemplo, escuchar música, ¿quién no escucha música con auriculares hoy en día? Jugar a juegos en red, sí, algo que hace todo el mundo o algo que está súper de moda ya hace un par de años, el streaming. Estos auriculares son más que increíbles, la verdad. La definición con la que te dejan escuchar música está espectacular. Para streaming, más o menos, con cualquier auricular te arreglas, pero con estos te sentís realmente cómodos porque la respuesta sonora que tenés es muy buena. Además, dicho sea de paso, son comodísimos los auriculares. Si viste que hay auriculares que no te agarran bien en la cabeza, que te termina molestando la vincha, bueno, este no es el caso. La verdad, tanto las almohadillas del auricular como la vincha es todo súper, pero súper cómodo. Así que para escuchar música, para hacer streaming, para pasarte horas jugando con la Playstation o similares, también vas 10 puntos. Y lo bueno es que la calidad de audio es muy copada, entonces te invita a tener los auriculares puestos y a seguir escuchando música o audio de cualquier tipo a través de estos auriculares. Esos serían los usos más hogareños. Ahora pasemos a unos usos más semi-pro. Por ejemplo, grabaciones en tu casa, si tenés tu home studio, querés hacer grabaciones y los necesitas como auriculares de referencia. Llámese para escuchar el click, para escuchar al resto de la banda, lo que sea. Van muy bien, la verdad, para escuchar el click, cualquier auricular también te sirve. Estos no van a ser la excepción. Cuando tenés que escuchar una mezcla de toda la banda o de parte de la banda, la fila de idea es muy buena. No estamos hablando de auriculares hi-fi, así que no son ese tipo de auricular, tampoco cuestan lo que cuesta un auricular hi-fi. Pero para escuchar la banda en una situación de grabación, están perfectos, tienen buena aislación, con lo cual te permiten separarte un poco de la realidad, de todo el ruido que está pasando ahí en la sala, si hay alguien que está tocando en vivo. Así que bien, la verdad, te dejan grabar. Al momento de hacer una mezcla, por ejemplo, en tu home studio también la vas a poder hacer con estos auriculares. Yo probé mezclando uno de los temas de mi banda y quedé bastante conforme con el resultado, siempre escuchando por los auriculares. Obviamente después fui a chequear por mis hermosos monitores SC3070 de iVaudio, que son una locura, y ahí tuve que hacer algunas correcciones. Pero bueno, no podés comparar esos monitores o unos auriculares de 80.000 pesos con unos auriculares que cuestan muchísimo menos. Pero en resumidas cuentas, el resultado es más que satisfactorio. Es decir, podés hacer una mezcla con la cual vas a quedar convencido, y después si tenés monitores muy profesionales o auriculares de primerísimo nivel, podés volver a controlar y hacer los ajustes o las correcciones que sean necesarias. Así que para grabaciones en tu home studio son, la verdad, muy pero muy buenos. Y uno de los aspectos en los que más se destacan estos auriculares, por lo menos en los usos que le veo posibles yo, es suponete que tenés un estudio profesional. Ya salimos del home studio, tenés un home bastante pro o un estudio de grabación profesional. ¿Cuál es la típica situación que te va a ocurrir? Bueno, viene a grabar una banda y suponete que es una banda de rock y realmente quiere captar la garra del momento y quiere grabar toda la banda en vivo. Obviamente cuando querés grabar toda una banda en vivo, vas a necesitar darle monitoreo personal a cada uno de los músicos, con lo cual son muchos auriculares. Si pensamos en los auriculares estándar del mercado, y por ahí vas a tener que gastar dos o tres veces lo que gastás en un par de estos auriculares. Con lo que vos pensás, que con lo que a mí me costaron mis auriculares super pro, me puedo comprar cinco auriculares o seis de estos EVO VSR 2000, con lo cual puedo darle monitoreo personal a toda la banda. Así que me parece una excelente opción para estudios de grabación profesionales que le tienen que dar monitoreo a los músicos. Es decir, no para el técnico que necesita unos super auriculares para controlar aspectos muy específicos de una mezcla, pero para darle referencia a todos los músicos, ya que se van a poder aislar bastante bien entre sí y van a tener una muy buena referencia sonora al momento de tener que escuchar lo que sea que quieran escuchar de la mezcla para poder grabar sus partes. Así que, en resumidas cuentas, los SR2000 son super pero super recomendables tanto para usos hogareños como para home studio y como para estudios profesionales. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no olvides dejarnos tu me gusta y compartir. También recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!